Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 11 de diciembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Damaso, pontífice año 384. Este pontífice se ha hecho muy famoso por haber redactado y además hecho grabar los epitafios o las lápidas en los sepulcros de muchos famosos mártires de las famosas catacumbas de Roma. Así pues, nuestro santo del día de hoy era de una familia española y fue secretario de los pontífices San Liberio, San Félix y al ser elegido papa en el año 366 siglo IV hace honor a su nombre que significa domador. Y domador porque tuvo que sofocar una sangrienta rebelión que en Roma se levantó contra él. Tuvo como secretario en su vida al famosísimo y gran San Jerónimo, este santo tan famoso al cual le encarga que traduzca las sagradas escrituras al idioma popular. Esta traducción que todos conocemos, queridos amigos, como la Vulgata. Pues la Vulgata fue la que empleó la Santa Madre Iglesia Católica durante 15 siglos. San Jerónimo pues tiene unas palabras muy hermosas de él y se refiere a él diciendo era un hombre puro que fue elegido para dirigir a una iglesia que debe ser pura. Sus epitafios sobre las tumbas de los mártires en las catacumbas o también conocidos subterráneos de Roma se han conservado muy bien. Y de varios santos además, lo único que sabemos se debe a lo que él escribió sobre sus tumbas. Así, por ejemplo, de Santarcisio, el mártir que es conocido como el de la Eucaristía, etc. Y de esta manera era excelente poeta. San Damaso redactó su propio epitafio de la siguiente manera. Yo, Damaso, hubiera querido ser sepultado junto a las tumbas de los santos, pero tuve miedo de ofender su santo recuerdo. Bueno, nuestro santo desde muy joven, su lectura preferida fueron las Sagradas Escrituras y decía que el manjar más exquisito que había encontrado en toda su vida era la palabra de Dios. Dicen que fue él el que introdujo en las oraciones de los católicos esa famosa oración que rezamos muchísimo, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante todo su pontificado, se preocupó muchísimo por obtener que los obispos de todas las naciones reconocieran al pontífice de Roma, y esto como el obispo más importante de todo el mundo. Ya nuestro santo a la edad de 80 años muere el 11 de diciembre del año 384 y es sepultado en la tumba que él mismo se había preparado de una manera muy humilde, alejado de las tumbas de los santos famosos de Roma. Después construyen sobre su sepulcro la basílica que conocemos hoy con el nombre de San Damaso, pues pidámosle pues a nuestro santo del día de hoy, San Damaso, y su secretario, San Jerónimo, que nos consigan del buen Dios la gracia de amar, de meditar y de hacer amar y meditar mucho las Sagradas Escrituras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Damaso, nuestro santo para el día de hoy.